Lailo, 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 lailo. El primer día que llegué, no me había abierto. Me ha enviado un chavalín llamando Pedro Fasón. Solo me la veaba por saberlo está. Si sabes lo que en esta sala me va a encontrar. Sería una mejor de ir a otra ni me acuerdo. Me di primera vez en mi proyecto. Y cuando no conocía a nadie cuando acabé. No sabía si toqué más rebola la piel. Lo que me propuse que cuando volviera. Cuando vio con hacia tu lado iba a grabar. A grabar. Dime cuenta de Facebook y de YouTube. Lo siguen más de cuatrocientos por internet. Vente, vente a la familia. Vento abierto, vento abierto, vento abierto, derriba. Venga cantar, vente, vente a la familia. Vento abierto, vento abierto, vento de arriba. Que no tía la ni un chaval que va a dar un tesoro Que no quiere pilar más de sí ningún decoro Que otra mucha persona que sobra de cien Moniferita, ahora y la vida y que buena gente Con las ocho y de unos cuantos buenos duelos Y con el tito hermano viste uno soletón Tuve tocando en la vid una canción Gracias al amigo de artistas canciones para todos Que están y también en un programa de radio Aunque yo también le he hecho muchísima ilusión Y todo esto se lo dejo a mi hijo abierto Si quieres me envidio primero el corazón Así que vente, vente a la familia De mi cabello, mi cabello, mi cabello, mi cabello Así que vente, vente a la familia De mi cabello, mi cabello, mi cabello, mi cabello No merece ver por aquí ninguna mujer Porque todo el mundo apoya que se suba luego Y si te equivocas tranquilo no pasa nada Que la gente te va a aplaudir y así te va a animar Este libro no dura un montón de tiempo Tengo que amosizar el culo de esta canción El intento de verte más de aquella verón Seguir conociendo más gente con algo nuevo Se despide un pecanismo de aviones Que de repente cuando pueda ser un cantautor Solamente me queda la mano, no da la gracia Por la risa, la buena música y la teacia ¡Vamos, eh! Así que de repente a la familia De mi cabello, de mi cabello, de mi cabello, de mi cabello Así que de repente a la familia De mi cabello, de mi cabello, de mi cabello ¡Vamos, eh! ¡Vamos con la última! Así que de repente a la familia De mi cabello, de mi cabello, de mi cabello, de mi cabello ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! De repente a la familia De mi cabello, de mi cabello, de mi cabello, de mi cabello ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh!